El Mercedes-Benz EQS es el referente eléctrico de Mercedes y no es cualquier cosa. Tras una breve pero intensa toma de contacto por parte de nuestros probadores, podemos avanzar que cumplió con nuestras expectativas. Nuestro equipo de probadores se puso a los mandos del EQS 584 Matic que cuenta con un motor en cada eje para una tracción total que de forma combinada entrega 523 caballos de potencia y 855 Nm de par motor. Tiene una velocidad máxima autolimitada de 210 km hora y la aceleración de 0 a 100 es de tan solo 4,3 segundos. La batería de 107,8 kWh con actualización OTA puede recorrer 668 km, 722 km en ciudad con un consumo de 21,4 kWh a los 100. El EQS cuenta con un sistema de 400 voltios con una potencia de carga de hasta 200 kW en corriente continua que le permite recuperar del 0 al 80% de la energía en apenas 30 minutos. En corriente alterna puede funcionar hasta 22 kW con lo que el tiempo de recarga sería de unas 5 horas. El coche impone desde el mismo momento en que nos ponemos frente a él. En su diseño combina la robustez que le otorga su gran carrocería y el paquete AMG Line que viene de serie con cualquier versión en nuestro país con una silueta extremadamente fluida. Tanto es así que este modelo es el coche más aerodinámico del mercado con un coeficiente de tan solo 0,20. Pero es acceder a su interior cuando sentimos que estás ante algo distinto. Un coche que supone el paso definitivo al futuro del automóvil. No solo por la espaciosidad, el minimalismo o las luces LED que ambientan todo el habitáculo, sino principalmente por la llamada M-Books Hyper Screen, una pantalla que ocupa literalmente todo el frontal. En realidad son tres paneles bajo un mismo cristal curvo, una que hace las veces de cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas, una central de 17,7 pulgadas y otra frente al copiloto de 12,3 pulgadas. Una vez sentado sobre los comodísimos asientos y con todos los ajustes memorizados en el sistema automático, cerramos la puerta y sentimos lo mismo que si nos hubiésemos metido en una caja fuerte, ya que el habitáculo se convierte en un espacio estanco y silencioso. Una armonía que por supuesto se mantiene cuando arrancamos el coche, ya que la total ausencia de ruido del motor y la perfecta insonorización del habitáculo hace que te desplaces en pleno silencio. Esta paz solo se vio interrumpida por la voz del navegador al llegar a la primera curva, un sistema que por cierto cuenta con realidad aumentada para guiarnos. Tanto en el inmenso head-up display como en la pantalla principal, las indicaciones del guiado se sobreimpresionan sobre la imagen real de la calzada. La sensación de volatilidad y flotabilidad en ciudad se transforma en estabilidad y aplomo al rodar a altas velocidades. Al seleccionar el modo deportivo en sus distintos mapas de funcionamiento, todo se vuelve más cotidiano, ya que regresa el ruido al pisar el acelerador a fondo, aunque en forma de un agradable rugido electrónico, la dirección es más firme y directa y el coche se siente más pegado al asfalto. Podemos concluir esta intensa toma de contacto diciendo que el EQS ofrece la calidad de rodadura en ciudad que se espera de la máxima expresión eléctrica y tecnológica de una marca como Mercedes-Benz, así como el confort en carretera de un coche que se emparenta directamente con el soberbio clase S. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!